Hoy tenemos un buen programa, espero que os guste. Va a venir un buen conversador, un buen periodista, Juan Cruz y amigo. Vamos a hablar, pero yo creo que como nos gustan los dos, con total sinceridad y esperando que también os interese, tenemos música al final, pero en Late Radio, ya sabéis, el programa paralelo de radio a este, hay un locutor que ama mucho a su audiencia, un tío que lleva la radio en las venas, que lo ves, que se apasiona, se entrega en cada programa. Juan Carlos Ortega, un mito viviente, con patas. Vamos a ver qué está pasando en el programa. Voy a ponerme el auricular. No, no, no. Cuelgue. Que no, que no cuelgo. Que cuelgue ya. No voy a colgar. Cuelgue de una puta vez, señora. No me da la gana. Está pasando algo ahí. No me da la gana colgar. No me da la gana colgar. No he colgado jamás a un oyente. Pues yo no pienso colgar. Ortega, Ortega, ¿qué está pasando? Somos de Leitmotiv. Andréu, estoy de muy mala hostia. ¿Qué pasa, hombre? Hola a todos. Hola, hola, ¿cómo estás? Sí, bueno. ¿Has conectado, Andréu? ¿Has conectado en un mal momento? ¿Pero por qué, hombre? ¿Que ha pasado algo malo? Pasa que esta oyente no quiere colgar. Porque me se dijo que no colgara. Lo interpretó usted mal. No, no lo interpreté mal. Usted me dijo, no cuelgue, señora. Andréu, escucha. Esta tía que está al teléfono. Un respeto. Esta oyente que está al teléfono. Sí. Llamó la semana pasada para un concurso. Hace una semana ganó el concurso y le dije al terminar la llamada, pues lo que se dice siempre en estos casos, le dije, no cuelgue, señora, pues para que le tomaran nota de los datos y recibirá el premio. Y a mí me se dice, no cuelgue, señora, yo no cuelgo. Pero lleva usted una puta semana en antena. Bueno, Juan Carlos. Señora, yo no puedo más. Por no haberme dicho, no cuelgue, señora. Pero era para que le tomaran los datos. Era un no cuelgue en ese momento, no un no cuelgue para siempre. Andréu, tú trabajas también en la radio. Dile algo, por favor. A ver, tiene razón un poquito la señora Ortega. Si tú le dices que no cuelgue, pues no ha colgado. Bueno, 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 menos mal. Menos mal. Alguien con sentido común. Andréu, Andréu, tú eres catalán, ¿verdad? Sí, señora, desde que nací, sí. No os vayáis de España, por favor, no os vayáis de España. Señora, no mezcle cosas y cuelgue de una vez. ¿Pero usted cree que yo estoy a gusto aquí sin colgar una semana? ¿Usted cree que yo estoy a gusto aquí sin poder colgar? A mí no me hace gracia llevar una semana aquí y pegar el teléfono. Que no puedo ni ir al lavabo, que me tengo que orinar encima. Pues entonces, ¿por qué no cuelga? Pues porque cuando usted me dijo no cuelgue, yo le dije de acuerdo. Y cuando yo doy mi palabra, la cumplo. Y a mí mis padres me educaron bien. Y no coma usted, hijo de perra. Bueno, señora, señora, tampoco se pase usted. Ahora usted, buena fuente, se pone de parte de Ortega. No, hombre. Andreu, tú eres catalán, me has dicho, ¿no? Sí, sigo siéndolo, sí, sí. Yo también. Pues iro de España, hombre, iro de España. Bueno, Andreu, lo vamos a dejar aquí. Bueno, sí, mejor... No pienso colgar. Cuelgue, señora. Mejor lo dejamos, sí. No es un mal día. Las radios como la vida. Gracias, muchas gracias. En un momento charlamos con Juan Cruz y muchas más cosas. No pienso colgar. Uy, 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 ahora volvemos. Venga, hasta ahora. No, no, no. Cuelgue. Que no, que no cuelgo. Que cuelgue ya. No, no voy a acordar. Cuelgue de una puta vez, señora.